Hola amigos, Jere Maciá, aquí en un nuevo video de TFL en Español. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo calcular y cómo aproximarnos hacia nuestro propio Drawdown. Antes que nada, quiero invitarlos a que hagan clic en el enlace que van a encontrar debajo de este video, en la descripción, para que puedan abrir su cuenta con el broker Siel Markets, un broker que no cobra comisiones y además les brinda crédito adicional cuando ustedes depositan dinero en su cuenta. Vamos a nuestro video de hoy. El Drawdown es uno de los temas más hablados, más discutidos y más controversiales del trading. ¿Por qué? Porque hay gente que directamente profesa que el Drawdown es algo inaceptable, es algo que no puede pasar en la vida de un trader. Y la realidad, por lo menos mi propia realidad, la de los miembros de TFL, es que no lo vemos de esa manera. El Drawdown es algo que va a pasar, es algo que sucede de tanto en tanto y realmente no tiene por qué ser algo que saque de quicio y que llene de pánico a todo el mundo. El Drawdown es una realidad simple de entender, tan simple como, y bueno, abrimos operaciones en el mercado y de tanto en tanto las operaciones no van automáticamente a favor de nuestro trade. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos permitirnos como traders abrir en este nivel de precio y que el precio en vez de irse automáticamente para arriba, se tome unas horas, unos minutos, unas, no sé, un día, una semana, lo que sea, dependiendo del sistema, ¿sí? Va a haber que encarar dependiendo cómo vamos a encarar el sistema, cómo vamos a encarar la operativa de ese sistema. Va a decirnos el sistema, bueno, puede ser que se demore un día, una semana, una hora, 15 minutos, o lo que sea, ¿bien? Pero en definitiva, no tiene por qué ser algo terrible, no tiene por qué ser algo que nos preocupe, tiene que ser algo que controlemos, que manejemos, gestionemos, y tenemos que tener, de alguna manera, un porcentaje en la mente para encarar el Drawdown. Por ejemplo, vamos a esta pantalla donde tengo uno de mis VPS corriendo una cuenta con un robot que en este momento tiene 3.970 y pico de dólares en contra. Ese es el Drawdown, es el valor que está en operaciones abiertas en nuestra cuenta de trading. En este momento, 3.900 y pico, ¿bien? Pero ahora, ¿este número tiene que ser un número que nos estrese? Va a depender del tamaño de nuestra cuenta. Si la cuenta fuera una cuenta de algo así, por ejemplo, digamos, si fuera una cuenta de 2.000, no de 2.000 lo podría, una cuenta de 5.000 dólares, sería un número terrible para tener operaciones abiertas. ¿Por qué? Y porque ya estaríamos más allá de la mitad de la cuenta, más allá del 50% de nuestra cuenta está comprometida en operaciones abiertas que van en pérdida. Entonces, no vamos a tener suficiente margen para resolver abriendo nuevas operaciones. Incluso el broker, muy posiblemente, opte por cerrarnos todo y mandarnos al margin call en lugar de seguir manteniendo pérdidas abiertas arriesgando dinero. ¿Bien? Entonces, este monto puede parecer muchísimo para una cuenta de 1.000 dólares, pero para una cuenta, como lo es en este caso, de 414.724 dólares, no es ni siquiera el 1%. Entonces, el 1% de la cuenta es un monto, es un drawdown que nosotros nos podemos imponer como drawdown máximo. Ni siquiera hace falta. Vamos a traer la calculadora. Ahora, dijimos que la cuenta es de 414.700. 414.700 por punto 1 nos va a dar que 41.000 dólares es el 10%. ¿Bien? Ahora, el 5% de esta cuenta, esto, acuérdense que esto es el 10%. Entonces, si yo divido el 10% en 2, nos va a dar el 5%. El 5% de la cuenta son 20.000 dólares en contra. ¿Bien? Ese sería el drawdown de 5% máximo que nos permitamos pensar. ¿Bien? Ahora, esto no quiere decir que vamos a tener ese drawdown, pero 5% tampoco es un drawdown que nos tenga que asustar en lo más mínimo. Ahora, ni siquiera llegamos a eso. Vamos a dividir en 5. El 1%, el 1% de la cuenta es 4147. Y este drawdown abierto que tenemos aquí, no alcanza a ser ni siquiera el 1%. Entonces, no hay que preocuparse. Hay que tener un plan de acción. Obviamente, estas operaciones tienen que tener un motivo por el cual estar abiertas. Y en el instante, en el instante literal, en el instante que deja de tener argumento, esa justificación por la cual nosotros tenemos ese trade abierto, entonces, ahí sí lo cerramos. Ahí sí se acabó este trade. Pero mientras tanto, mientras no hay un motivo real para cerrarlo, simplemente que la operación esté perdida no quiere decir que tengamos que cerrarla. ¿Bien? Vamos a ver otra cuenta ahora en otro VPS. Acá tengo otro VPS. Esta es otra cuenta corriendo otro de los robots. Esta es una cuenta de 201.594 dólares. Y tenemos un drawdown abierto de 1.047. ¿Bien? Dijimos 201.500. 201.500 por 0.1. Vamos a calcular directamente el 1%. Son 2.015 dólares el 1%. ¿Bien? El 1% sería 2.000 dólares. Y acá tenemos... Ah, este es el otro VPS, perdón. No, 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 no. Este VPS. 1.000 dólares tenemos. O sea, estamos en el 0.5%. ¿Bien? Nada de que ver. ¿Sí? Ahora, un drawdown... Un drawdown para considerar riesgoso ya es un drawdown del 10%, por ejemplo. Un drawdown del 15%, del 20%. Yo creo que un drawdown del 20% ya está muy en la línea, muy en el límite del punto de no retorno, digamos. Porque reponer una pérdida del 20% es bastante complicado. ¿Bien? Entonces, siempre es mejor aceptar una pequeña pérdida cuando esta pérdida es controlable. Esta pérdida puede ser una pérdida que recuperemos. Puede ser que de tanto en tanto nos toque un periodo perdedor. Ya sea una semana, ya sea un mes, ya sean seis meses. Siempre y cuando la pérdida sea una pérdida que podamos recuperar con nuestra operativa, bueno, la podemos tomar. Podemos aceptar una pérdida de un 3%, sabiendo que el mes que viene capaz que ya lo recuperamos. Ahora, muy difícil es reponernos de una pérdida del 10% o de una pérdida del 20% ya ni hablar. Es muy difícil. Por eso es muy importante tener en mente qué drawdown es el que nos vamos a permitir como máximo. Y en el instante que llegamos a ese drawdown máximo, cerramos todo, empezamos de nuevo, pasamos a lo que sigue, nos volvemos a plantear nuestra operativa, la encargamos con las modificaciones que haya que tomar pertinentemente, luego de haber asumido esa pérdida y analizarla. Pero en definitiva, el drawdown no tiene que ser algo que nos preocupe y no tiene que ser algo que nos saque de control. Tiene que ser algo que nosotros gestionemos. En este momento, en estas cuentas que tenemos acá, el drawdown es aceptable. Vamos a ver otra cuenta que tengo por acá. Acá tenemos una cuenta que, bueno, no tiene drawdown, va en ganancias. Es una cuenta que va a 159 dólares en ganancias en operaciones abiertas y es una cuenta de 12.600 dólares. ¿Tienes? Esta justo no tiene drawdown, pero bueno, no pasa nada. Mejor, en realidad, mejor. Bueno, la cosa es, no tiene por qué preocuparnos el drawdown. Tenemos que aprender a gestionarlo. No tenemos que permitirnos que tener operaciones abiertas en pérdida nos lleve a cerrar constantemente pérdidas. ¿Por qué? Por pánico, por no saber gestionar nuestra operativa. Nuestra operativa va a tener los resultados que nosotros logremos de nuestra buena gestión mental. Si nosotros nos dejamos amedrentar por un monto en contra, seguramente vamos a tener muchas pérdidas que cerrar porque no vamos a saber que el mercado funciona así, oscila. Y a veces, cuando abrimos una operación, esta operación se demora X cantidad de tiempo en irse a favor. Esto no quiere decir que ni nosotros seamos malos traders, ni que el sistema sea malo, ni nada que ver. Simplemente tiene que ser un llamado a la atención de que tenemos que gestionar propiamente nuestra cuenta considerando que el mercado puede irse un poco en contra y también considerando de que vamos a tener operaciones perdedoras y operaciones abiertas en negativo. No es el fin del mundo, solamente hay que gestionarlo apropiadamente. Cerrar cuando son pequeñas pérdidas manejables es siempre mejor que dejar que una pérdida se convierta en un monstruo que no sepamos cómo entrar. Bien, muchas gracias por estar del otro lado. Es un placer para mí hacer estos videos para ustedes. Cualquier consulta que tengan, obviamente que me la pueden dejar en la caja de comentarios. Suscríbanse al canal, dejen su like si les gustó. Está bastante frío acá, les cuento por ese momento así emponchado. Y nada, los invito al programa Trifecta, al programa Trifecta Plus, que van a encontrar los enlaces debajo en la descripción de este video. En el programa Trifecta van a aprender a llevar adelante una operativa rentable y consistente en el tiempo y además una operativa saludable con reglas claras que nos quite las dudas, que nos quite las conjeturas de nuestro trading y nos acerque certezas. Certezas simples de comprender, de comprendernos, de comprender cómo, por ejemplo, cuánto es el drawdown máximo que nos podamos permitir. No nos dejemos engañar por la confusión y enfrentemos el mercado apropiadamente. Los quiero mucho, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Helma C. y los veo muy prontito en un próximo video. Chau, chau, por ahí. Chau, chau.